En el centro de la Universidad Anáhuac, México, hay un espacio en donde el talento, la creatividad y la disciplina se encuentran todos los días para formar a las futuras generaciones de artistas. Cada mañana, los salones de la Escuela de Artes reciben a cientos de artistas que trabajan con sus ojos y sus manos, la materia y el espacio, una multitud de imágenes y medios, su propio cuerpo y el acompañamiento de un grupo de docentes de primer nivel que les abren el mundo. Hay muchos maestros llenos de pasión, llenos de saber, que están comprometidos en compartir día a día todo el conocimiento que han adquirido a lo largo de los años. Estudiar en la Universidad Anáhuac, México, permite una formación amplia, integral, entre un lado intelectual, técnico y un lugar para lo místico, lo espiritual. Esta relación de lo sensorial con lo emocional, con lo racional y hacerlo a partir de obra, de proposiciones que puedes ocupar el cuerpo, la mente. Lo que más me apasiona de las artes visuales es que es una forma alternativa de conectar con el mundo y es una forma universal que todo el mundo puede entender y que existe en todos lados. La Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Anáhuac tiene un plan de estudios que te prepara para diferentes roles, el quehacer artístico, la comercialización y gestión, y nos ponen en contacto con artistas, curadores y otras personas relevantes en el medio actual, brindándoles la oportunidad de exhibir. Si alguna vez deseaste ser parte del mundo del arte, te esperamos en la Anáhuac. Grandes líderes y mejores personas.